¿Por qué quieren que se hable a nivel español? Porque es verdad que tenemos una crisis. Es verdad que tenemos una crisis y en España está, curiosamente, fijaros lo atípico de la crisis española. Resulta que estamos produciendo más desempleo que otros países. Sin embargo, nuestro país, a nivel de Europa, es de los que menos bajan en pérdida del PIB. Es decir, mientras Alemania y Francia nos adelantan en cuanto está bajando el PIB de esos países, Alemania está en el 6%, que es la locomotora del mundo. Por lo tanto, no solamente tendremos una crisis en España. Lo que pasa es que, claro, nuestra crisis se ve porque se cuenta con el tema de desempleos. Porque está muy vinculada a lo que es la construcción. ¿Y por qué está vinculada a la construcción? Porque en el año 98, el señor Andar hizo una ley del suelo. Durante todo el suelo de español era urbanizable. Y en este momento tenemos cerca de un millón de viviendas desocupadas. Y, lógicamente, los propios constructores no quieren seguir haciendo más inversión de vivienda hasta que no saquen al mercado todas las que tienen en este momento. Bueno, es un tanto atípica porque tenemos más desempleo que nadie. Sin embargo, nuestra riqueza está bajando menos que la de otros países que están bajando más, como es el caso de Alemania o Italia o Francia. Un poco menos Francia que nosotros, pero muy parecido en este caso. Por lo tanto, es una situación coyuntura. Y las medidas que está tomando nuestro gobierno son exactamente las mismas, las mismas que se están aprobando en todo el mundo. ¿Por qué aquí el Partido Popular no apoya las medidas que pone el gobierno de España, que son las que ha puesto Obama y las que han puesto todos los países prácticamente europeos, desde Francia, desde Alemania, en ayuda al sector público y en ayuda a determinados sectores con crisis? Aquí el Partido Popular ha criticado las medidas para el sector del automóvil, que son las mismas que ha puesto Obama y las mismas que ha puesto Alemania, las mismas que ha puesto Francia y las mismas que ha puesto Italia. Habrá destinado más dinero o menos dinero, pero son exactamente las mismas en este caso. Y por lo tanto no se tiene ningún sentido que aquí tengamos una empresa que en vez de ayudar y en vez de plantear propuestas para ayudar a salir de la crisis, lo único que está poniendo son, como se dice, los palos en las ruedas, para que la rueda no siga avanzando. Y por eso yo creo que es importante. Ellos están intentando convertir esto en un plebiscito hacia José Luis Rodríguez Zapatero. Y nosotros lo que queremos es decir, que queremos hablar de Europa, que queremos decir cómo tenemos que salir de esta crisis, cómo salimos todos unidos de la crisis, pero con dos modelos diferentes. Y yo creo que eso es lo que el día 7 tienen que decidir los ciudadanos y lo que tendremos que decir a los vecinos y a las vecinas en general. En el sentido de que no es igual salir con un modelo que ha fracasado en el mundo, como es el modelo neoconservador y no liberal, y un modelo que evidentemente se salen de la crisis a través de la solidaridad y de la igualdad de todo el mundo. Y yo creo que eso el Partido Socialista lo ha demostrado históricamente. Yo creo que hay también una sensación de pesimismo, bajo mi punto de vista en la izquierda, y que hay que intentar romper ese pesimismo. Bueno, yo creo que el Partido Socialista, también se comentaba, que tenemos 130 años de historia, y qué casualidad que en la mayor parte de nuestra historia reciente de gobierno, porque el Partido Socialista, por desgracia de este país, la primera vez que lo gobernó, digamos, de una forma única y tal, fue en 1982. En la época de la República éramos una parte más de ese gobierno, indudablemente, pero como tal Partido Socialista ha sido en 1982. Fijaros si 130 años de historia lo que ha venido. Pero siempre nos ha costado pelear en los momentos más duros, es decir, en los momentos más duros, con la dictadura de Pingo Rivera, con la dictadura de Franco, con el tema de la guerra civil, con la transición, donde tuvimos, por el beneficio de los ciudadanos y ciudadanos españoles, ceder muchas de las cosas de nuestro propio pensamiento ideológico, pero tuvimos que ceder para que hubiera una transición válida en nuestro país. En el 82 cogimos el país con una crisis social tremenda. Lo de ahora, inclusive, es una broma. En el 82 estábamos en el 18% de inflación, aproximadamente, y en el número de habitantes que había en aquel momento en nuestro país, con un número de parados tremendo. Así que siempre el socialismo en general parece que siempre ha tenido que resolver las crisis del capital. Esto es una situación que está ahí. Pero yo creo que siempre hemos conseguido avanzar en lo social en nuestro país. En el 82 Felipe González pone en marcha todo el sistema de bienestar español, universaliza la sanidad, la educación, etc. Entramos en la Unión Europea. Ahora, Felipe González, aunque lo llamen perigüeño, consigue que Europa aporte una gran cantidad de miles, de millones, de millones de euros ahora, o de pesetas anteriormente. Gran parte de todas las carreteras que hay en España son hechas a través de los fondos de cohesión europeos, es decir, de la solidaridad de Europa con España, de los temas de formación por el empleo, de la mejora de los temas sociales. Y nos tocó gobernar en momentos difíciles, después de un intento de golpe de Estado. Y nos ha tocado gobernar en este momento, y nos toca gobernar una situación de crisis. Pero yo creo que lo que está haciendo el presidente del gobierno, bajo mi punto de vista de una apuesta clara con una política de izquierda a nivel social, es donde, a pesar de esa crisis, no la tengan que pagar fundamentalmente aquellas personas con más necesidades. Y esa es la diferencia que el día 7 tienen que elegir. Y esas políticas se pueden llevar a Europa perfectamente. Y esas son las decisiones que se tienen que tomar el día 7. Cuando yo creo que hay que recuperar el ánimo, hay que sentirse orgulloso de ser este partido, hay que ir a votar el día 7 y a hablar con los vecinos y con las vecinas, que tengan memoria histórica, que tengan quién ha sido, quién ha apostado por la España social, por la Europa social, y quién ha apostado desde posiciones de izquierda en esa situación. Y esto es lo que el día 7 nos jugamos. Desde luego, indudablemente, yo adelanto. Que si dentro de unos meses, cuando se constituya el Parlamento Europeo, hay, aunque ahora son mayoría, pero no tienen mayoría suficiente, los partidos conservadores en Europa, yo desde luego vaticino que el Estado de Bienestar Europeo, que después de muchos años creado por la socialdemocracia europea, fundamentalmente, yo vaticino que va a estar en cuestión en los próximos años en Europa, si los partidos conservadores tienen una mayoría legislativa en el Parlamento Europeo, que puedan conducir a que esto del Estado de Bienestar es una de las lancras del sistema económico europeo. Y yo creo que eso es lo que hay que frenar, lo que hay que frenar por esas decisiones que se traen en Europa y que afectan a España, y afectan a España, a Madrid y a Puebla Brada. Y por eso yo creo que es lo que hay que trasladar a los vecinos y vecinas. Así que ánimo, nos quedan pocos días y habrá que pelearlas. Gracias. Bueno, esto es un encuentro. Si alguien, además de un café, quiere decir alguna cuestión, pues estamos a vuestra entera disposición. Y si no, pues seguimos con el café y charlamos en las mesas. Más de café. Muchísimas gracias. 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 Gracias.